Muchas gracias nuevamente, diputada presidenta, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Hoy es un buen día, la verdad es que estamos presentando cambios y leyes que están cambiando a Quintana Roo. Yo quiero decirles que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Y hoy nuevamente tenemos la oportunidad de hacer historia, reformando la Ley de Bienestar y Protección Animal del Estado de Quintana Roo para dar justicia y protección de la fauna silvestre de nuestra identidad. Quiero reconocer y agradecer a los ciudadanos, quienes fueron los principales jueces e interlocutores entre la sociedad y el gobierno, porque fueron ellos quienes comenzaron a mandar toda la clase de pruebas, de evidencias, de videos, quienes reclamaban que por favor se hiciera algo y se pusiera un alto contra este maltrato animal que todos hemos podido presenciar. Quiero agradecer también muchísimo a Animal Heroes y a toda la bancada animalista de que me siento parte y me siento muy orgullosa de ser parte de esta bancada animalista. Quiero agradecerles a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, quienes estuvieron trabajando a lo largo de todos estos meses para que este dictamen fuera posible y que el día de hoy estemos aquí presentándolos. A todos los que hemos creído en esta reforma y que hemos creído en que esto puede ser posible, hoy quiero pedirles compañeras y compañeros diputados que demos un voto a favor de que esto sea posible. No podemos seguir permitiendo este maltrato que vemos todos los días en la quinta avenida. Todos hemos presenciado el maltrato de estos animales, tienen leones, tienen jaguares, tienen tigres bebés, que todos los días sufren un maltrato, que los tienen en las peores condiciones, sin agua, a la luz del sol, en verdad, donde todos los millones de turistas que arriban a nuestros destinos turísticos están abrazándolos, tocándolos. No tienen ningún tipo de cuidado, de ninguna protección y esto es dárselo. Por primera vez en la historia un Estado está haciendo una ley para que ellos sean protegidos. Hoy tenemos la oportunidad de abogar y de trabajar por los que no tienen voz y por los que son los que más nos necesitan. Quiero también explicar el proceso, porque fue un proceso largo, fue un proceso que como todos los que son muy importantes y todos los procesos que hacen un gran cambio, van teniendo dificultades en el camino y nosotros logramos superarlas todas. Durante el análisis y discusión de la presente iniciativa, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, después de haber escuchado argumentos y posiciones encontradas, tomamos por unanimidad la decisión de realizar un cambio en la redacción de la propuesta original, a efecto de que las prohibiciones de exhibir, interactuar o mantener contacto con animales silvestres sean únicamente y exclusivamente en vías públicas. Esto para evitar así una invasión de competencias con el Gobierno Federal y mantener la concordancia con lo dispuesto por la Ley General de Vida Silvestre. Después del debate suscitado en las reuniones de la Comisión, los integrantes de la misma coincidimos en que lo adecuado es limitar dicha restricción a las vías públicas, toda vez que contrario a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y los predios e instalación que maneja la vida silvestre fuera de su hábitat natural, éstas no se encuentran reguladas por la Ley General de Vida Silvestre. Lo anterior, tomando en cuenta que de acuerdo con la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las leyes locales en materias concurrentes se puede aumentar las prohibiciones o los deberes impuestos por las leyes generales, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general. Las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica, en este caso en particular la exhibición de animales silvestres en vía pública. Cabe aclarar que la vialidad jurídica de la propuesta final fue respaldada por diversas instituciones especializadas en la materia, tales como la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, personal de la Delegación de la Semarnat en el Estado, así como la Dirección Jurídica de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo. El día de hoy está en nuestras manos legislar a favor de los animales. Nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de tutelar por los derechos de aquellos seres vivos que se encuentran desprotegidos y que no tienen voz. Les pido este voto a favor y que ayudemos a los animales y que hagamos una vez más historia. Muchas gracias compañeros diputados.